Romero se frena ante la marcación, se va atrás con Pubil, Pubil con Bava, Bava para Pubil, arranca Pubil, se mete entre dos, los dejan el camino, enfrenta un mar de hombres, vamos a ver con quien se asocia, encontrar Romero, Romero en la frontal del área, Romero le pega el esmónico, gol de la armería, Romero en una jugada increíble, le pegó como los dioses, perdónenlo, perdónenlo porque no sabe lo que ha hecho, así le pegan los dioses, así le pega Messi, así le pegaba Maradona, recogió un balón servido por Pubil, que después de dejar a varios hombres en el camino, enfrentaron a marcación, se asociaron en la frontal del área y sacó un zurdazo y el balón entorrozando el palo izquierdo del arquero del gigante esloveno, después de dar un voto violento, se guardó allí donde tejen las arañas y a 27 minutos de haber empatado el partido Atlético de Madrid 1, Almería 1.